¿Cómo desactivar comentarios en mi foto de perfil de Facebook? Hola a todos, en este video te voy a enseñar qué es lo que puedes hacer si tú quieres evitar que las personas comenten en tu foto de perfil. Para ello vamos a entrar en la aplicación de Facebook y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se muestra en la parte de arriba. Una vez que estamos aquí, vamos a volver a presionar en nuestro icono de perfil para llegar a nuestro perfil. Muy bien, una vez que estamos aquí, vamos a buscar la publicación en la cual aparece nuestra foto de perfil. Como aquí, aquí tengo mi publicación la cual dice, mi nombre actualiza su foto de perfil. Lo que tenemos que hacer es presionar en los tres puntos en la parte de arriba y después presionar en editar privacidad. Aquí tenemos varias opciones. Si tú seleccionas en público, cualquier persona dentro y fuera de Facebook va a poder revisar esta publicación y por lo tanto va a poder hacer un comentario. Tenemos la sección de amigos, para que solo los amigos puedan comentar. También tenemos amigos excepto. Y aquí puedes seleccionar a quien no quieres que le aparezca esta publicación. Tenemos amigos concretos y solo quieres que ciertos amigos puedan ver la publicación y por lo tanto solo ciertas personas van a poder reaccionar y comentar. O simplemente solo yo. De esta forma tú vas a poder cambiar tu foto de perfil todas las veces que tú quieras, pero nadie va a poder reaccionar ni comentar a tu foto. Me voy a salir. Y en este momento puedes ver que aparece un pequeño candado. Si yo selecciono la opción de público, aparece este mundo. Y si selecciono la opción de amigos, se mira de esta forma. Me voy a regresar a la opción de solo yo. Y así de fácil es como puedes desactivar los comentarios en tu foto de perfil de Facebook. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios.